de las autoridades propinaron un duro golpe a las organizaciones delincuenciales que envían droga al exterior. En un embarcadero en el municipio de Carepa, una llamada anónima alertó al grupo antinarcóticos. En supuestas cajas de banano encontraron la droga. Desde los embarcaderos, por donde salen miles de cajas de banano de exportación, las autoridades realizan diferentes inspecciones. Esta vez una llamada anónima y la ayuda de un canino fueron fundamentales para hallar 720 kilos de clorhidrato de cocaína. Era una exportación que salía hacia Eslovenia. Un camión con 24 pales, de los cuales uno de ellos estaba contaminado con estos 720 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los uniformados inspeccionaron una a una las cajas que iban a bordo de la tractomula y que estaban siendo descargadas para ingresarlas a un contenedor y posteriormente ser exportadas a Europa. Al mismo tiempo, durante estas operaciones, también se lograron la incautación de 100 kilos también de clorhidrato de cocaína por la dirección de antinarcóticos. También es una operación que se llevó a cabo dentro de estos embarcaderos. El alcaloide fue destruido por la policía. En lo que va del 2019, las autoridades han hallado seis casos de contaminación de cajas de banano con cocaína en los embarcaderos de Zungo y Nueva Colonia en el Urabá, Antioqueño, y cinco casos al interior de contenedores, sumando un total de 11 toneladas incautadas.